Pero esa parte lo corto. Hola! Hola mis Cáfricas. Hoy antes de empezar a maquillarme quería probar esta mascarilla de Garnier. Ya la estuve probando antes y me encantó y dije, bueno antes de empezar a maquillarme me voy a hidratar muy bien la piel para que mi maquillaje se adhiera mejor. Y como veis es así, muchas seguramente ya la habréis visto. Me encanta porque es super hidratante, refrescante. Y es que hay que esperar 5 minutos, vale? Normalmente pone 15 pero a mi me gusta esperar 5 minutos. Más que nada porque tengo que empezar a grabar y se me va el día. Podéis dejarlo 15 minutos y en cuanto notéis que ya está seco lo retiráis. ¡Hola! De nuevo. No, este no es el resultado, vale? Ya me he aplicado la base de maquillaje. He mezclado como siempre la de Urban Decay, la punto 11.0 y la de NYX. Todos los productos los dejaré en la cajita de información. De mi paleta de correctores voy a utilizar el corrector más claro. Es como amarillento en estas zonas, vale? En la frente, en la barbilla, debajo de los ojos, en la nariz. Y de la misma paleta voy a coger este corrector oscuro para simular facciones finas. Y hay que difuminar muy bien, obviamente. Y para sellar mi concealer o corrector he utilizado este polvo, el que enseño siempre las que me siguen. El polvo banana, lo he sellado bajo los ojos, la frente, la nariz y en la barbilla. Estoy utilizando el mismo corrector clarito que he utilizado antes y este polvo también otra vez para sellar. Y como color de transición voy a utilizar esta sombra rosita y lo voy a colocar en mi ojo. Y voy a coger mi eyeliner negro y un pincel finito que es para hacer los eyeliner. Y voy a trazar estas dos rayas para después difuminar muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! De mi paletita súper coqueta que me encanta, de Chanel, voy a coger el tono rosita que nunca lo he utilizado y quería probarlo hoy. Y la verdad es que queda muy chulo. Y voy a estar aplicándolo en mi párpado móvil. Y con el mismo eyeliner y el mismo pincel voy a trazar o dibujar el eyeliner. ¡Gracias! 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 Y con esta brocha para polvos voy a retirar el polvo banana que puse antes. Así. Lo voy a retirar muy bien para luego sellarlo con este polvo bronceador de W7. Voy a estar utilizando ahora este lápiz blanco. Es blanco de Wet n Wild en la línea de agua para parecer que tenemos la mirada mucho más abierta, los ojos mucho más grandes. Y para dar una apariencia todavía más grande a los ojos vamos a coger esta sombra de marrón y voy a aplicarlas justo por debajo de mis pestañas intereses. Justo ahí. Puede ser marrón o coger el eyeliner negro y aplicarlo justo donde estáis viendo. Por debajo o justo donde empiezan las pestañas inferiores. ¡Gracias! ¡Gracias! Y sin olvidarnos de peinar nuestras pestañas inferiores también que son muy importantes. ¡Gracias! ¡Gracias! Y para dejar muy limpia la zona del lagrimal voy a coger mi base y voy a limpiar la zona con un pincel fino. Voy a preparar mis pestañas naturales para poner las postizas con el pegamento. Yo estoy utilizando el dúo, el pegamento dúo azul y es buenísimo. Me gustan las pestañas así súper grandes, sobre todo para este maquillaje de ojos abiertos porque da la sensación de tener los ojos mucho más grandes, más llamativos y más abiertos. Y una vez que lo tenemos, ya las pestañas postizas puestas, voy a coger mi iluminador Illuminate Me de la casa Primark y me lo voy a aplicar para iluminar. La zona de las cejas, el hueso, el hueso y la ceja, la nariz, los pómulos y el arco de pupilo. La zona de las cejas, la nariz, los pómulos y 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 los pómulos. Para la gente que le gusta una iluminación sutil, la anterior está muy bien, pero como a mí me gusta una iluminación extra, he cogido mi iluminador bronceador. Este es la casa Gruni y lo voy a estar aplicando en las zonas donde me he aplicado el iluminador anterior. Y como rubor voy a coger este rubor iluminador de la casa Flor Mark, lo voy a aplicar en los pómulos. Y en los labios, ya chicas llegamos al final, voy a coger este lápiz marrón para labios. Y después voy a coger mi labial nude o desnudo y me lo voy a aplicar en los labios. Y después voy a coger este lápiz, que es de color rosa, fucsia, y me lo voy a aplicar también en los labios como perfilador. Y para que no haya tanta diferencia entre la cara y el pecho, me estoy aplicando mi iluminador. Sobre todo en las clavículas. No mis amores, esto es todo. Espero que les haya gustado el maquillaje. A mí me ha encantado, pero como siempre, ¿qué voy a decir yo? Espero y os doy gracias por haber estado allí. Por ver mi tutorial, mis vídeos, por suscribiros. Y muchas gracias, nos vemos el sábado. Que los sábados tendremos vídeos nuevos. Un besazo a todas y a todos. ¡Os amo! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!